Música Tiene pinta como que va a llover Bueno, esperemos que no Vamos camino al Bronx Al Home Depot del Bronx Como cosa rara Hoy vamos a ir a comprar todas las cosas O no todas, pero en su mayoría conexiones Tuberías, mangueras, no sé qué tanto Lo que podamos comprar Pero, oh shit, se me olvidó algo Todo lo vamos a traer en la bicicleta Bueno, son Esas tuberías se enrollan Son tuberías de agua limpia Y eso son prácticamente mangueras Entonces, eso lo podemos traer en el bolso Música 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 Bueno, hoy probablemente vamos a durar bastante Aquí Siento que todas las cosas que voy a comprar No tengo ni idea de qué son Ni cómo funcionan aquí Me acuerdo que en Venezuela era diferente Uno compraba la tubería De aguas limpias Y había que hacerle la rosca Y todo ese feo Aquí al parecer Venden diferentes tipos de conexiones Unas que son a presiones Otras que no son a presiones No sé seguro de cuál consigamos Así que, vamos a ver Música Se supone que esa tubería Viene roja y azul Roja para agua caliente Azul para agua fría Pero es algo así como solo color Las propiedades en sí de la tubería Es lo mismo Como solamente vamos a usar una línea de agua caliente Vamos a usar de la misma Azul Aquí en el teléfono Tengo Una lista de todas las posibles cosas Que necesito buscar Voy a ver qué consigo y qué no consigo Más que todo Que si ciertas conexiones Llaves y cosas así Música Bueno, así vamos No conseguí todo Hay algunas cosas Que no sé bien las medidas Así que las voy a pedir por Amazon Como los adaptadores de los tanques Y esas cosas Llevo unos, pero no todos Y ahora vamos Camino a pagar Y a ver cómo metemos todos en el bolso Música Música Bueno, llovió un poquito Así que nos vamos a ir con cuidado Estás como lloviznando Pero está todo mojadísimo Con el bolso Llevamos listo No está muy pesado Ok, vamos a ir a caminar a casa Música ¡Suscríbete! 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 Ok, ya te voy a mostrar para que es eso. Entonces mira, los codos por ejemplo... Estos son los codos. Ok. Entran por dentro del tubo. ¡Correcto! pero eso no hace que la presión del agua bueno entonces tú le pones esto para cerrarlo por encima se lo pones encima así mira pero se necesita esta vaina ajuro como que yo leí por internet como que si hay un truco para hacerlo pero ajá casi con pinza y vain pero no te aseguras que quede bien la presión y yo no pues a mí me está botando todo el agua entonces pues tocó comprar eso también y pero eso para ponerlo no para soltarlo para soltarlo hay otra herramienta y bueno maldita sea si se daña pues si necesito soltar uno ahí si veré lo doleré mierda para soltarlo porque no compré esa herramienta la de soltarlo de esta tubería casi no conseguí pero esperemos que estas tres me sirva para el agua que va desde el zinc hasta el otro lado son nueve metros aquí creo que si llega esperemos que sí pero nueve metros cada o tres cada uno entonces esto es bueno que si es como dos un poco carísimo ¿no? un poco carísimo o sea hoy necesitamos muchísimo que si dos o sea comprar que si diez o dos y cada uno a tres cuatro dólares y si la suma claro no ya es como a diez dólares yo tenía pensado poner como cinco más la compra dos me acabo de dar cuenta que cuando estaba ya que esto lo puse mal no sé que estaba pensando puse que ese filtro entre la bomba y el acumulador el filtro tiene que ir primero antes de pasar por la bomba la idea es que no pase muy bien por la bomba pues si ¿no? y ahora viene la parte que muchos adelantan y al mismo tiempo la parte que muchos extrañan cuando no la hago o se quedan mirando cuando si la hago y eso es vamos a hacer café que necesitamos la greca el cafecillo y obvio el moledor de café tengo que limpiar eso no lo he limpio todavía tengo que limpiar eso permiso señor vengo a buscar la cegueta se me olvidó que no compré nada para cortar la tubería pero me imagino que una cegueta es suficiente bueno ya arreglamos la vaina que quedé a cagado quedé a puesto este filtro lo he puesto aquí y la idea es que vaya antes de la bomba bueno pues ya lo arreglamos ahora vamos a empezar a cortar todo esto que es la tubería voy a empezar más o menos a dimensionar como voy a hacer aquí eso va a pasar por aquí por atrás huecos por allá huecos por aquí y luego subo donde va a ir la regadera pero eso no lo hacemos todavía por ahora solo llega la tubería hasta aquí hasta abajo es lo importante la de ahí la que va a pasar también para acá para la toma de agua del lavaplatos que es aquí ah también vi que la tubería que va de aquí al tanque no puede ser de esta misma tiene que ser una manguera parecida a esta pero ya la pedí por Amazon es de la misma marca de la bomba entonces ya viene como con la medida exacta las conexiones exactas y va a ir de aquí al tanque no puede ser rígido porque como todo esto vibra porque es una bomba obvio que crea vibración y va a ir de aquí al tanque no puede ser de esta misma y va a ir de aquí al tanque no puede ser de esta misma Como les digo, no sé, probablemente donde ustedes vivan sea normal Pero aquí se supone que es así Colocas esto por dentro Y esto se aprieta con estos aritos Con estos pinch clamps Según es la mejor forma para apretarlo Y hace que quede super justo Que buen desorden Bueno, ya colocamos la línea que va para lavaplatos Aquí, como todavía me faltan algunas mangueras No voy a unirlas hasta que me lleguen Estamos a miércoles, llegan entre mañana y pasada mañana Así que dejamos ese desorden así por ahora Vamos a seguir con el agua de desperdicio del zinc Del lavaplatos Y ya está listo ¡Vamos a ver! así termino todo tenemos aquí la toma de agua sucia agua limpia que llega aquí va agua fría agua caliente y aguas bueno mismo ese agua sucia que da toda la vuelta todo conectado ahí llega aquí listo para sentar la regadera bueno esta que está aquí de agua sucia es la misma que viene desde allá y pasa por todo esto estaba conectar con la de la regadera las dos unen en una sola que va en el tanque que va a estar debajo de la van todo esto tiene huecos por aquí huecos por allá eso no va a quedar así pero por ahora lo dejamos así mañana llegan unas conexiones y ahorita estoy esperando que de hecho ya llegó y vamos a pegar estos porque dejaste un desmadre y en la cocina porque se supone que iba a subir al apartamento antes de que llegara pero nunca subí en el vídeo yo digo esto está sucio tengo que limpiarlo tengo que limpiar eso no lo he limpio todavía tengo que limpiar eso viste pero yo sabía que estaba sucio pero nunca subí bueno vamos a hacer esto está muy cool porque brilla si viste si viste bueno yo estoy pasándole esto como por no dejar porque bueno y bueno esto pues hay que cortarlo listo bueno nosotros vamos a dejar el vídeo hasta aquí aunque yo apenas acabo de llegar al vídeo pero bueno no pero tú ya habías estado en el vídeo antes bueno hoy digo creo que los vídeos voy a empezar a hacer un poquito más cortos y así puedo postear más seguido lo pongo como a grabar mucho y hasta que no sienta que el vídeo va a durar 20 minutos entonces no lo termino bueno muchachones nos vemos mañana bueno no mañana pero en el próximo vídeo yo tengo más miedo que emociones en ese momento de que no logremos terminar ay cállate sino por tiempo sino por no sé volvemos a tener bastante dinero entre comillas es a final de mes como el 24 23 y ya van a quedar 7 días de que la última semana va a ser puro mudanza no va a haber vídeo ni un coño porque no vamos a tener tiempo de nada y aparte lo que le está diciendo Lulú aparte que cuando pase todo ese despelote hay que grabar el vídeo de la primera de la de la primera noche durmiendo en la van no es que nosotros dicen que no vamos a dormir vamos a hacer paseos y todo no definitivamente eso no va a pasar un pequeño cambio de planes y por eso no está saliendo como esperábamos pero al final lo que importa es la meta si bueno ahora si nos vamos chao chau 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 ¡Suscríbete!